preparaste demasiada quinoa y estás aburrida de comerla de la misma manera no te preocupes que yo te voy a decir hoy una receta que vas a querer que te sobre siempre quinoa vamos a preparar estas barras o cuadritos de quinoa crujiente con chocolate y sal marina con solo tres ingredientes el snack perfecto y muy fácil de hacer queda súper crujiente pero es adictivo te va a encantar suscríbete con la campanita que empezamos ya vamos a empezar midiendo una taza de quinoa una o dos tazas lo que tú decidas pero yo te recomiendo que hagas bastante porque esto te va a encantar aunque lo bueno que hagas poca es que también te controlas porque te digo que esto es adictivo le vas a agregar bastante agua fría y la vas a enjuagar vas a ver que va a comenzar a salirle como espuma aclara el agua hasta que ya no veas esta espuma no es necesario que la pongas a remojar por muchas horas pero si es importante que la laves bien a la mía todavía le está saliendo espuma y eso que ya le he cambiado el agua por lo menos cinco veces y no solo agrega el agua también masajea para que libere toda la saponina así evitas que quede amarga ahora que ya está limpia la voy a colar y botar toda esta agua ahora vamos a proceder a cocinarla para que te quede perfecta te recomiendo que pongas en una olla por cada taza de quinoa una taza y media de agua agregale una cucharadita de sal y vas a comenzar a cocinarla a fuego alto cuando la veas que comenzó a hervir la vas a tapar y vas a bajar el fuego a fuego lento y la vas a cocinar hasta que veas que el agua se ha secado completamente y por supuesto la quinoa esté blanda si todavía ves que no está blanda déjala reposar con el fuego apagado unos minutos hasta que ablande debería quedarte suave y sueltecita así como la mía si todavía te queda súper dura simplemente agrégale un poquito más de agua y la pones a cocinar a fuego lento pero muy poquita agua ahora vas a buscar una bandeja con papel encerado y vas a distribuir la quinoa por toda la bandeja extiende la muy bien inclusive en los bordes para que se cocine uniformemente fíjate que a mí no me está quedando ni un huequito por ahí agrégale por encima un chorrito de aceite de oliva que es lo que nos va a ayudar a que quede tostadita pero calienta el horno a 200 grados centígrados y cuando esté bien caliente la vas a meter 35 minutos eso sí a los 15 minutos la vas a ir moviendo para que ella se cocina uniformemente cuando veas que toda la quinoa está así doradita y crujiente pues dale la bienvenida a tu nueva manera de comer la quinoa crujiente que cuando la pruebes vas a querer agregársela a todos pero si quieres te hago otro vídeo diciéndote dónde puedes utilizar esta quinoa dímelo en los comentarios que lo hago pero si te adelanto que yo la guardo en un frasquito como éste y hasta como granola me la como porque es irresistible fíjate cómo suena y ahora que tenemos lista nuestra quinoa crujiente vamos a comenzar a hacer nuestras barritas de quinoa con chocolate necesitas media taza de chocolate negro endulzado con stevia o con monk fruit y si no viene endulzado agregarle una o dos cucharaditas agregarle también una cucharada o de aceite de coco o de mantequilla y lo vas a llevar a fundir donde más te guste o en el microondas o en baño de maría a mí personalmente me gusta más hacerlo en baño de maría porque siempre me queda bien en el microondas a veces se me quema este ingrediente es opcional pero le queda riquísimo agregarle una cucharada de mantequilla de almendras anota que te voy a dar un truco para que la mantequilla no se te quede pegada de la cuchara cada vez que le agregas a cualquier cosa unta la primero con aceite de coco o con cualquier aceite con esta cucharita que está untada con aceite la vas a meter en la mantequilla y te vas a dar cuenta como desliza perfecto ese truco te ahorra muchísimo producto y ahora que ya tienes el chocolate derretido así perfectamente como está lo vas a agregar completamente a la mezcla de quinoa con mantequilla de almendras la mantequilla de almendras es opcional si no la quieres agregar no la agregues pero si quieres agregar otro tipo de mantequilla de maní o de cualquier otro tipo de nuez también le queda riquísima en este paso tienes que combinar absolutamente todo muy bien tienes que asegurarte que cada pelotica de quinoa quede empapada con chocolate así que tómate tu tiempo te tiene que quedar así ahora que ya la tienes mezclada te vas a buscar el recipiente donde las vas a endurecer si las quieres gruesas busca un recipiente más pequeño ahora si las quieres más fina busca un recipiente más grande y si no tienes papel encerado no hay problema puedes engrasar el recipiente pero eso sí es mejor si utilizas uno de vidrio o de silicón ahora distribuyela bien que quede uniforme y del mismo nivel por todos lados espolvorea la con sal marina y algo que también me encanta hacer es agregarle frutos secos y romero por eso voy a hacer otra bandeja con romero y frutos secos un poquito más gruesa para enseñarte al final ahora la vas a llevar 20 minutos al congelador luego de 20 minutos la vas a sacar y la vas a picar con el tamaño que a ti te guste cuadrada rectangular en forma de barras como te guste o te la comes entera como tú quieras está congelada y todavía se siente el crujiente de la quinoa es impresionante fíjate como me quedaron estas con solamente la quinoa y la mantequilla súper finitas y súper ligeras pero también tienes esta opción mucho más gruesa con los frutos secos y el romero la quinoa siempre está perfecta y bien crujiente deliciosa no vas a creer parece un chocolate comprado en el supermercado el crunch es lo que más me encanta ahora prueba la de romero deliciosa ahora ya sabes hacerla porque yo te lo enseñé si te gustó esta receta déjame tu dedito arriba comparte este vídeo y suscríbete a mi canal recuerda que te dejo la receta completa y escrita en mi página web de cetajigli.com también tengo un newsletter suscríbete que te va a encantar lo que vas a recibir en mi página web también consigues mis libros en el caso requieras más ideas para cocinar todos los días de una manera organizada y con un menú semanal de buscarlo gracias por ver este vídeo por compartirlo y nos vemos en el próximo bye si quieres empezar a comer saludable pero no tienes tiempo para cocinar o no te gusta cocinar o no sabes cómo planificarte yo te puedo ayudar con dos libros que te van a ayudar a tener el menú de una semana busca ya mi libro menú saludable o mi libro libro incluye la lista de compras y todas las recetas te voy a enseñar la técnica para que prepares todas tus comidas en dos horas ahorras tiempo dinero en su cocina una sola vez así que búscala ya en recetasmini.com